un gusto saludarles ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos ¿Qué tal Walter? ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches, muy bien con todos los power listos para la clase ¿Verdad? Buenas noches a todos Buenas noches Esther, bienvenida un gusto saludarles Muy bien, vamos a ir saludando según pues habíamos mencionado vamos a ir según les vaya mencionando para efectos de que no se nos sature el audio así que ya tengo a Walter, a Esther pueden colocar presente en el chat de Zoom les voy a agradecer muchísimo Jocelyn y Samar, buenas noches Hola, hola ¿Cómo estamos? Ok, pendientes si van de camino pueden escribir ahí en el chat que van a ir de oyentes y que no puedan responder no se preocupen, tenemos esa ventaja porque ya les empiezo a contar el tiempo desde que se conectan, muchas gracias y puedo asumir que algunos puede ser que van manejando no puedan contestar así que mucho gusto Pamela, Michelle, buenas noches Buenas noches Un placer saludarle, bienvenida Un gusto A la orden Ok, algo bien importante siempre a la hora que se apunten en el chat perdón, en la sesión denle a los tres puntitos y corrijan lo que es el nombre ya que Insafor hace auditoría y pasa asistencia como esto se envía a Insafor si hay una auditoría cámbienle el nombre en los tres puntitos donde aparece el micrófono ahí a los tres puntitos y pongan el nombre como se registraron su nombre completo por favor muchas gracias saludos a Sonia Marisol buenas noches Bienvenida Hola, hola Hola Ok, pendientes Alejandra, Michelle ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Un gusto saludarle Bienvenida Gracias, maestro A la orden No se lo olvide poner presente en el chat de Zoom Mauricio Buenas noches Mauricio Alberto Buenas noches licenciado Un gusto saludarle ¿Estamos para servirle? A la orden Elmi Martínez Buenas noches Un placer Buenas noches Un gusto ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, es que aquí vengo llegando a la casa Un gusto Briseida Saray A la orden Sí Hoy ya aparece mi nombre completo Sí Briseida Saray Vázquez Hernández Muchas gracias Saludos Gracias A la orden O esta radio Un placer saludarle Un placer saludarle Un gusto Gracias Para servirle Muy bien ¿Quiénes más se conectan? Ok, ya tenemos Ok, ya tenemos 3, 4 Ok, ya estamos Ok, pues ya me aparece 11, 11 11 conectados Un buen número Recordarles que hoy vamos a ver e-commerce Que sugerencias Vamos a la hora De la Ya Juramente Con preguntas Dudas Y La buena noticia Que ya revisé Los tres perfiles Que ya me enviaron Ya los revisé De Instagram De Facebook De las marcas Que me mandaron Que sería Anyans Sería Hugo DG Marks Y Diagno Análisis Eso vamos a estar En la siguiente La segunda parte Ahorita hacemos Un poquito de teoría Damos también Un poco de feedback Con las marcas Que ustedes tienen Y luego vamos A preguntas Respuestas Y sugerencias Para las páginas Que ya me mandaron Ok Así que 20.04 Un minuto más Damos inicio Agradeciendo su Presencia En esta sesión Que sería La sesión Número 2 Marketing 20.04 Mientras se conecta Una persona más Creo Y ya estamos El grupo Por ahí Podemos Este Hacer Un resumen Y pueden ir apuntando Pues yo Les agradezco Porque resulta Que así como Tenemos 12 meses Del año Déjenme contarles Que Las 4P Que vamos a ver Esta noche Realmente Nacen De 12 Elementos 12 elementos Así que Vamos a Iniciar Son las 25 Si alguien se conectó En este momento Me dice Hola Que creo que sería María Del Carmen Un placer Y poner presente En el chat De Zoom Ok Un gusto Saludarles Bienvenida Muy bien Voy a mostrar Acá No se les olvide Poner En el chat De Zoom Yo tengo acá Mi compu Luego me paso A la tablet Para hacer La pizarra Mágica Y tengo El teléfono Para ver Si alguien Tiene problemas De conexión Pueden escribir Ahí Con gusto Pues siempre Nos acompaña Alguien de inglés Corporativo Para poder Solventar Algún problema De que alguien Está ingresando Y no puede Ok Le voy a agradecer A Pamela A Michelle Si me confirma Si está visible La presentación Si Si se ve Ok Vamos Vamos para allá Fíjense que ayer Hablábamos de una lata De un cerebro Hablábamos de Lo que era Una familia Y un signo Pues Un territorio Era un símbolo De un mapa Que nos Da la impresión De un territorio Voy a ampliar ahorita Porque veo que Hay más personas Que no las saludé Y no es mi intención No saludarla Lo que pasa es que Vamos a dar siempre Cinco minutos Para poder iniciar Y que todo Marche bien Que sería Bessy Si no me equivoco Saludos Ok Bessy y Yasmin Pendientes Laura Raquel Buenas noches Y Jacqueline Bienvenidas Y pongan presente Por favor Ok Y continuamos Entonces Veíamos lo que era Pues el cerebro Veíamos la lata Sin marca Veíamos Lo que era Pues un territorio Y lo que era Unos piecitos Si gustas Lo voy a Retroceder acá Para que hagamos Memoria ¿Qué quiere decir? Hoy a este día Tenemos que plantearnos Nosotros Por qué Existimos En el mercado Cuando veamos el mapa El mercado Significa Por eso es marketing Es mercadeando Ahí en mi territorio Yo veo que En esta ocasión Estamos muy bendecidos De lo que es la zona De San Salvador Mexicanos Tengo Soy Apango Tengo Quelepa Creo Si no mal recuerdo Y tengo pues La mayoría De 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 esa zona Y me llamó la atención Porque tengo pues También de Rosario Cuscatlán Tengo de San Vicente Viroleño Creo que les dicen Soy Apango Puntea acá En la audiencia Tengo A San Marcos En Marcos Entiendo que estamos Calle para Comalapa ¿Verdad? Por la terminal del sur Soy Apango Sigue pronominando acá En Mexicanos San Salvador Me imagino que capital Quelepa Tengo la duda Quelepa Si es en Serrano Si es en En Oriente Quelepa O O algún Municipio Que yo no No estoy Pues Familiarizado Si no puedes Ir ahí Si es en la compañera Es en San Miguel Ah Excelente Quelepa Excelente Muy bien Estado Oriente Presente Ya he tenido Deutultán Y San Miguel Y Santa Rosa De Lima En otros cursos Así que Un placer Y gracias Por Por reportarse Que sería Raquel Navarrete Serrano Así que Gracias Y así pues En resumen Tengo de Soyapango Son varios Son cuatro Cinco San Jacinto El famoso Teleférico ¿Verdad? ¿Dónde está San Jacinto? Fíjense que Cuando yo he ido Mencionando Los municipios Deberían decir Ahí Abrieron Un ratito El micrófono Vaya Vamos a ver Soyapango Ok Soyapango Eso Michelle Saludos Ahí pueden abrir La cámara Muy bien Soyapango Quelepa 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 San Miguel Eso San Salvador Sibar Eso Esis Capitalina Muy bien Y Alejandro ¿De dónde nos Sintoniza? Vamos a ver Ahí veo Que me aparece La foto ¿Qué tal? Buenas noches Lenciado Gracias Me voy conectando Excelente ¿De qué municipio No es? De San Vicente Excelente Ya había mencionado ¿Verdad? Sí Correcto Un gusto Pongan presente Por favor Para que les quede La lista Muchas gracias Gracias ¿Dónde está San Jacinto? San Jacinto San Jacinto Eso Alejandro Andra Michelle Excelente ¿Y dónde está? Vamos a ver Bueno Ya Dijimos Quelepa Vamos a ver San Salvador ¿Mexicanos? ¿Ya dijimos? De mexicanos Sí Ya lo dije Ya está Ah, ok Ahí veo que está Glenda y María del Carmen ¿Me confirman? Glenda, Rebeca Y María del Carmen Son de mexicanos Sí, de mexicanos Excelente Bueno, sacan De mexicanos Ok, día Órale Mexicano Somos salvadoreños Órale Ok Bueno Entonces Yo creo que ya dije La mayoría San Marcos Perdón San Marcos Quiero ver Con todos los poderes Eso Ahí estamos Mucho gusto Ok Miren pues Soy Apango Bien bendecido ¿Quién más? San Vicente Ah, el Rosario Cuscatlán ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya está Isa Por acá? El Rosario Ok Bueno Entonces Haciendo esta Pequeña Algarabía Esos piecitos Representan A ustedes Adelante Hola Hola Con gusto Bienvenida ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Gracias A la orden Ok Recapitulando Ya pues Les decía Que ayer Veíamos la lata Uno decía Que era Alguna fruta Pudiera ser Atún Pudiera ser Cualquier producto ¿Y en qué territorio? Puede ser El Salvador Puede ser Guatemala Etcétera La mente Que abarca mucho Tengo que hacer Y lo que sí Eso es Lo que veíamos ayer Ahora pues Ya le damos forma Y nos damos cuenta Que Ahí aparece Una marca Entonces Les digo Rapidito Neil Borden Fue un publicista Famoso Ya por los años 50 Y él se dio cuenta Que como los meses Del año Hay 12 elementos Que realmente Abarcan Toda la empresa Es decir Hay más Pero eso son Como la clave Para que ustedes En este día Hoy 8 de noviembre Digan Como ando En esos dos elementos Que luego se resumen En cuatro Así que Apunten por favor Lo primero es Cuando diseñamos El producto Pero alguien me dice Ey Yo revendo Ya hay una empresa Que lo fabrica Y yo soy Intermediario Está bien Pero usted Tiene que conocer Ese producto Cómo está diseñado Los materiales Calidad tiene Ok Tiene que saber De dónde viene Si viene Si viene de China Si viene de India Si viene de Japón Si viene de Arabia Si viene de USA Tiene que saber Porque en la medida Que yo sepa Quién diseñó Ese producto Y si puedo Intuir Digamos La historia De la empresa Que lo diseñó Que lo produjo Entonces Ok Yo alineo Yo digo No produzco yo Pero tengo que saber Que estoy vendiendo ¿Sí? Luego nos vamos Con el precio Si yo no lo produzco Obviamente No sé los costos Que tienen Pero más o menos Puedo intuir Que hay márgenes Obviamente Empresas exitosas Que sí pueden tener Quizás 50% De utilidad bruta O puede ser Un 30 20% De utilidad neta Pero por ahí Entonces ¿Qué error Yo veo En la mayoría Fíjense que no solo Empresas Emprendedores Hay empresas Que tienen años De existir Tienen buenas ventas Pero muchas veces Hay precios Ahí que se están Yendo por la borda En costos Ok Pero lo vamos A ver más adelante Luego la marca A veces Las marcas Se posicionan Pero todavía No ha habido Como un posicionamiento Es decir La gente Sabe que está comprando A X empresa Pero no se posicionan Mucho Las marcas Ok Vamos a hablar También de eso Ya llevamos Tres Diseño del producto Precio Y la marca Ok Y hay marcas Muy famosas Marcas que tienen De hecho Hace poco Me agradó Una noticia Que premiaron Al restaurante Más antiguo De todo El mundo 700 años De historia Wow Yo me quedé sorprendido Porque yo trabajé Con una marca Que ahorita Ya tiene 35 años De existir Obviamente Yo trabajé De esos De esos años Trabajé 10 Parte importante De mi vida Entonces Las marcas Se posicionan En el público Luego vamos Con la 4 Canales de distribución Usted me va a decir Yo no produjo O sea De la fábrica Llega al vendedor O al mayorista O al minorista O al detallista Y eso obviamente Como repito Por eso La primera semana Es para poner Bases sólidas En poquito tiempo Para los que no venimos O no vienen Del mundo De la mercadotecnia Se desconocen Estas cosas Se desconoce Cómo sale De la fábrica Cómo llega El mayorista Minorista O minorista Minorista Y entonces Ahí a veces También error Que se comete En las empresas O aún Empresas Pequeñas Medianas Que ahí Se pierden ganancias Al no comprar Pues directo A un canal De distribución Directo Luego viene Y luego viene El número 5 Personal De ventas Estamos capacitados Si yo soy Emprendedor Conozco técnicas De venta Conozco técnicas De negociación Conozco técnicas De atención Al cliente Que serían Los tres Pasos fundamentales Hagámonos el examen De conciencia En esta noche Y 6 La publicidad Que tanto Conozco de publicidad La historia Cómo ha ido evolucionando Y cómo yo puedo aplicar Una buena publicidad Obviamente A través de mis redes sociales O a través de técnicas Tradicionales De público Vamos bien Por último Las otras 6 Que serían La promoción No es lo mismo Fíjense bien Promoción La confundimos Con 2x1 Le hacemos un descuento Eso nace Como técnicas De venta Técnicas de atracción De venta Pero la promoción Como tal Es como yo Me doy a conocer Ok Cómo doy a conocer Qué vendo Qué ofrezco Y cuánto vale Y dónde lo vendo ¿Sí? Esa es la verdadera promoción Y ahí se desprenden Obviamente Pues técnicas de venta Un poquito de especialización De la publicidad Y etcétera Luego tenemos Exhibición Si tenemos local Tenemos técnicas De exhibición Herramientas de exhibición O en el local Tenemos Adecuado Para exhibir Que es El Punto de venta Ok Tenemos mostradores Tenemos anaqueles Tenemos estantes Depende del tipo de producto Así lo exponemos Así lo exhibimos Luego viene El packaging El packaging Pues es algo Del empaque Hay packaging Hay envase Empaque Y embalaje Pero eso Solo lo digo Así en general Obviamente De ahí agregamos El servicio ¿Cuál es el servicio? Aparte del personal De venta Que sabe vender Que sabe negociar Obviamente también Tiene que saber Atender Pero El servicio Mis queridas Y mis queridos Participantes También tiene que ver Con los procesos Que nosotros Las políticas Que nosotros Tenemos como negocio ¿Y qué políticas Podemos tener? Políticas de producto Políticas de precio Políticas de local Y políticas De Ok Y ya casi cerrando Nos quedan dos Que sería la distribución Se parece al canal De distribución Pero repito Yo lo traigo De la fábrica Es un canal De distribución O a donde lo voy a comprar Para revender Ahora bien ¿Cómo lo hago Llegar a mi cliente final? Porque Yo soy Un punto medio Entre el que fabrica Un mayorista A veces yo estoy aquí En la cadena de valor Y llega al cliente final Entonces ¿Yo cómo lo distribuyo? ¿Será que eso lo entienda? ¿Será que tengo Para llevar? ¿Será que tengo Delivery? ¿O tengo Envío? Que son cosas Ahí A veces parecidas Pero muy diferentes Ok Y por último Que algo Que no se hace O no lo hacemos Es la parte De investigación Es investigación De mercado Así que Los dije Un poquito rápido Se las voy a repetir Así Una a una Y por favor Pues tomen nota Y Les va a ayudar Muchísimo Para tener Bases sólidas En esta pequeña Sesión Primero Diseño del producto Precio Marca Canales de distribución Cuatro Personal de ventas Publicidad Tenemos seis Promoción Exhibición Sé que algunos Están escribiendo Así letras de médicos Para Pacain O Pacajin Pac P-A-C-K A-G-I-N-G Pacajin Pacajin Servicio Que es lo Número diez Distribución Como lo hacemos Llegar al cliente Y la investigación Y de toda esa Maraña Que ya les dije Pues solo se Redujeron a cuatro Que sería Producto Precio Plaza Emoción Que es lo que Vamos a ver Esta noche Para luego pasar A lo que son Dudas Preguntas Y los consejos Que les voy a dar A quienes me mandaron El link De sus Emprendimientos Así que Preguntas Hasta este momento Algunos quizás Puede ser que estén Escuchando No copiaron Las clases Las pueden volver A A escuchar Si ustedes quieran Yo les puedo compartir El link De la lista De reproducción De YouTube Porque Queda Antes de la medianoche Yo trato De dejarlo subido Por efectos laborales Pues mi agenda Es bien ocupada Durante el día Así que trato De depelarme Y ahí pueden aprovechar De escribirme Yo siempre les ofrezco De verdad Mi ayuda Para poder Algo que quieran saber Y si sé Pues con gusto Te lo hago Saber Y si no Pues lo investigo Así que Hasta este momento Alguien que ya Me diga Click Ya copiamos Las doce Los dos elementos Del marketing mix Y de ahí Solo sacamos cuatro Que es lo que vamos A trabajar Comentarios Voluntario Voluntario Sí Ya está copiado Eso Un aplauso Eso Gracias Muchos Muchos También Ya lo Copiaron Ok O algunos Están Haciendo Algo Al trabajo Ahí Y no Han podido Copiar Pero Ahí Les voy a Compartir En whatsapp Para que Lo puedan Leer También La imagen Que yo Tengo Acá Entonces Ahí Digamos De las marcas Que ya Mencioné Que sería DG Marks Diagno Análisis Creo que era Vamos a ver Y tenía La última Ajá Diagno Análisis Y Prepárense Porque les traigo Buenos Tips Ya les Revisé Yo reviso Rápido Hanyans Y Este Vamos a ver Ajá Tengo tres Hanyans Digi Marks O DG Marks Y Diagno Análisis Entonces Cerramos con esto Un producto Una lata Pues ya Etiquetada También Hay que saber Que los colores Tienen una razón De ser Eso lo doy En Inbound Marketing La psicología del color Yo les puedo compartir Materiales Acerca de la psicología Del color Que a veces Escoemos colores De acuerdo a mis gustos Personales Y tarde o temprano Nos damos cuenta Cuando ya las empresas Yo he visto marcas Que hasta los cinco años Diez años Se han dado cuenta Que Ha habido un mensaje Erróneo Con respecto a los colores Que usan No crean ustedes Que Adidas Que Nike Facebook X Que antes era Twitter Incluso cambió el color Ustedes se fijaron Instagram Y YouTube Por qué utilizan Esos colores Tienen una razón Entonces mi marca Es más que colores Es más que un nombre Y es más Que publicidad Tiene que ver Con la esencia Porque Existo yo Entonces en esta noche Vamos a hacer un trato Evalúe Mi marca Está bien posicionada El precio He costeado bien el precio Porque a veces ¿Qué sucede? Cuando somos intermediarios Compramos quizás mal Y cuando digo mal No me vayan a malinterpretar Me refiero a que Se compra A veces un poquito Más caro Que la competencia Y a veces Estamos en el mismo nivel Y estamos dando Un precio Que no es aceptable Para la audiencia Entonces ahí Se puede decir Que sí vendo Porque estoy un poquito arriba Pero tengo que evaluar Si los demás elementos Que sería el local Si yo tengo Imagínense No tiene sentido Que yo tenga Un producto Bien económico Y estoy pagando Una renta Un alquiler Elevado Entonces me estoy Ahí haciendo daño Entonces Obviamente Si tengo un producto Tengo que darle Valor agregado Para que la gente Este dispuesta A pagar Ese precio Ok Tendría que ver La calidad Tendría que ver Los materiales Etcétera Y obviamente Pues cuando aparece La promoción Es como La gente se entera Que existe mi marca Como sabe que existe A través del marketing Tradicional Y el marketing digital Que vamos a estar viendo Por acá Aquí hay una matriz Me voy a adelantar Hay una matriz Que les va a ayudar A ustedes muchísimo Para que esta noche Meditemos Como estamos Es decir Tengo variedad O es limitado La variedad Puede abarcar Varias cosas Uno Diseños Puede abarcar Tamaños ¿Verdad? Que eso es bien importante La calidad Si es calidad Pues alta Media O baja Aunque hay quienes Dicen que No hay producto Que sea de Una calidad inferior Tal vez Pues lo que sucede Que es su diseño Que le hace Que baje la calidad Especificaciones Nombre de la marca Empaque Y garantía ¿Será que estamos Ofreciendo garantía? Tanto garantía Por averías Garantía De entrega Que lo damos En el tiempo oportuno ¿Qué está pasando ahí? Sabemos las especificaciones De mis productos Servicios Y luego Pues nos vamos A precio Tenemos precio De lista Precios con descuentos Precios con financiamiento Y periodo de pago Eso obviamente Depende del tamaño De la empresa Algunas pues No utilizan Todas Solo se quedan Con un precio Normal Y a veces Si puede hacer Que ofrezcan descuentos Pero mi consejo es Que a menos Que tenga una alianza Estratégica Con proveedores Ofrezca descuentos Que ellos le hagan Descuentos sustanciales Para que usted pueda Ofrecer descuentos A sus clientes Luego la plaza ¿Dónde vendo? ¿Cuál es mi canal De distribución? Repito ¿De dónde lo traigo? A veces No contamos Precios que yo pago Por ir a traer Los productos O Que aunque me lo manden Y yo pago A veces no Digo que a veces No digo que todo el tiempo Pero a veces No se saca El costo correcto Y a veces Por decir Sí, con tal de vender No cobro todo eso Y ojo Porque eso sí Afecta a mi economía Como empresa Los locales Pues repito Si tengo local Que tan grande es Como lo tengo Preparado Para la venta Ahí repito Mobiliario Equipo Fachada Comodidades Que pueda tener el local Si tiene parqueo No tiene parqueo Etcétera Y el inventario ¿Qué tanto tenemos De inventario? Disponible Para la venta Al día ¿Ok? Por último Relaciones públicas Tiene mucho que ver Con cómo nos llevamos Con los internos Es decir Cuando digo internos Es con la gente Que trabajamos Desde el rango Alto Medio Y bajo Cómo nos llevamos Y eso afecta Por eso hay mucho El tema De clima laboral Que sí afecta Muchas veces En las ventas Hay desmotivación Hay pleitos Etcétera Pero también afuera Cómo estamos Con la gente Cómo nos llevamos Con los vecinos Cercanos Alrededor de mi De mi empresa Y con los públicos En general La fuerza de ventas Cómo está Está motivada Está capacitada Acuérdense que La fuerza de ventas Es Son los guerreros Que van a la batalla Comercial Día a día Por último Cómo está La parte De mensajes Cómo nos estamos Comunicando Por los diferentes Canales Llamadas Mensajes A través De Publicidad Mensajes A través De La mensajería Tradicional Ya sea E-mail Whatsapp Messenger Etcétera Así que Este es un breve Resumen Y cómo lo vamos A aplicar En nuestras Marcas ¿Alguna duda En este momento? O cómo lo están Manejando Ahí con sus marcas En su rubro Comentarios Liceida ¿Algún comentario? Hola 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 No, ninguno Por el momento Está Está Un poquito rápido Pero ha quedado Te he explicado De una manera Breve ¿Estamos Bien? No, sí Pero sí estamos bien Está bien, claro Excelente Muy amable Sí, porque Anteriormente He estado Trabajando Un poquito Esto Y yo digo Esto Si lo hubiera Recibido Más Antes Me hubiera Servido Más Porque Uno hasta Se queda ahí Perdido Yo Que era tan fácil Sí Así Lo que pasa Lo que pasa Es que decía Ya voy con Esther Ahorita Cierro con La compañera Es que decía Steve Jobs Que hay información Hay datos Información Hay sabiduría Entonces Quiere decir Se trata Se trata De unir Los puntos Y darle Un orden Ok Para que Se sienta Más práctico Y uno Dice Wow No había Entendido Esto Y a veces Trata uno De hacerlo Lo más práctico En la vida Cotidiana ¿Les parece? Así que Gracias Briseida Y Esther Tiene la mano Levantada La escuchamos Buenas noches En mi caso Tengo Lo que es Nosotros Lo llamamos Están Porque son Pequeños espacios Es varios Espacios En un solo local Donde vemos Varios emprendedores Tenemos Esto En físico Y tenemos La página En línea Ok Lo cual ¿Cómo se llaman Las líneas Los medios Es por medio De Facebook Ya sea por Messenger O Whatsapp Sí Que nos Interactuamos Con los clientes ¿A dónde están Ubicados Esther? Porque en todo Lo que busco acá El chat Metro Galerías Estamos a un costado De Metro Centro Ok Excelente No me ha mandado Link ¿Verdad? No es el de Haniel Ah ok 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 Excelente Gracias que me diga Vale Voy a contar Y aquí creo que Con esto vamos a cerrar La teoría Y nos vamos a ir Al ataque Ya con las marcas Que ya Que ya me mandaron Fíjese bien Es que resulta Lo siguiente En primer lugar Un problema Que tenemos A nivel Latinoamericano Que somos A veces Obviamente Somos competitivos Pero Cuando son Locales Que son Pues Varios Locales A veces Lo mejor Es como Convivir Y hacer Mientras se pueda Obviamente Hacer grupos Asociativos En los cuales Nos conozcamos Todos Y que aunque Algunos Tengamos Productos Iguales Y así de sencillo O sea Cuando digo Iguales Al menos Si es bolso Puede hacer Que alguien Venda de otra Marca Otro de otra Y alguien Tiene bolsones Yo las recomendaciones Que doy Son las siguientes Se tienen que Trabajar Los dos mundos Fíjense bien Es decir Uno se queda Solo marketing digital Pero Hay que ir Obviamente Siempre recomiendo Un kilómetro A la redonda Y como están En un punto Bien Bien bonito Digamos Metro Galería Son puntos Hay que hacer Publicidad Cautiva Una recomendación Que les doy Es hacer En el local O A donde les permitan Las instalaciones Yo ayer mencionabas Ahorita Todavía no he activado La tableta Pero pueden anotarlo Eso se llama BTL Todas las empresas De publicidad Trabajan BTL En el punto De venta ¿Cuál sería El BTL? ¿Sí? Sería Eso se llama Below The line Es decir Bajo De la línea Entonces Tenemos que hacer Eventos cautivos ¿Cómo podemos hacer? Animación Podemos hacer Más que promociones Sería Cómo llamamos La atención Ahí En el local ¿Por qué? Porque acuérdense Que en los locales Es como la página web Hay un tráfico Hay un tráfico Entonces Invéntense En tres semanas Para cada día Qué tipo de actividad Yo puedo hacer Para llamar la atención ¿Sí? Eso sería lo primero Ya vamos con Glenn Los que tienen local Si están en centros comerciales Lo primero Actividades Para llamar la atención ¿Saben por qué? Porque En China Y en otros países De Asia La gente ya está haciendo Live En el local Pero con técnicas BTL Están haciendo ¿Qué? Alguna Por ejemplo Un demo ¿Sí? Veo yo que ustedes Tienen arreglos florales Imagínense una cosa Tan sencilla De repente Ahorita estamos ya En noviembre Pero supongamos Que fuera en febrero Imagínense que de repente Un cartel Con una frase De enamorados Por ejemplo Para público joven Luego un cartel Para público Un poco ya Adulto joven Y otros para adultos mayores Y hacer una dinámica De que Contesta bien una pregunta Y pues te damos una rosa ¿Ok? Ahorita veo que más abajo Tienen la temporada navideña ¿Cómo llamamos la atención De la gente Para lo que tenemos Para temporada navideña? Veo que tienen unos vasitos Como una vela Veo que tienen También accesorios Muchísimos De Para niñas Para Para chicas Colitas Me imagino Culseras Entonces Ahorita Depende de la temática Les sugiero BTL ¿Qué sería BTL? Hacer pues Build up the line Hacer En el punto Ahí Una estrategia De atracción ¿Ok? Se han fijado En los En los mercados Populares Pues ahí están Enamorándolos Pase adelante Que va a querer Que vaya Están en punto de venta Ahora en online Que es OTL ¿Qué estrategias Hacemos para que la gente Llegue al lugar? ¿Sí? Llegue al lugar O Que se den cuenta De qué hay ahí En Metro De qué va ¿Ok? Y las otras Obviamente A veces ATL Que sería Above the line Que es televisión Radio Y periódico Yo lo que les recomiendo Pues hacer Campañas Todavía circulan Periódicos Nacionales Para andar A meter ahí Con el distribuidor Siempre hay unos Unos chicos Que distribuyen En bicicleta En moto Andan distribuyendo Periódico Puede pagar Una cantidad Yo lo hice mucho Y Metaflyer Con la marca Haniel Acerca las promociones Que hay El mapa de ubicación Y qué hay ahí En Metro Galerías Y para que se distribuyan Las colonias Esos periódicos Porque no tenemos Para pagar Periódicos Grande Una primera plana Etcétera Luego Glenda tranquila Me hace una esperita Cierro con Y luego tenemos La parte de radio Ir una vez al mes Ir a una radio Nacional Estar llamando A los DJ Quiero regalar Un arreglo navideño En tu programa Y al principio Cuesta Pero uno tiene que hacer Todas esas estrategias Que son ATL Sin pagar Pues obviamente Radio Televisión Y puede haber Un cable local Vaya a meterse ahí A hacer Hacer unos tips De cómo decorar Para anidar Las bolitas navideñas O cómo poner Unas velas O etcétera ¿Sí? Y ahí tenemos ATL BTL En el local OTL Online Y podemos hacer Y podemos hacer TTL Hacer unos Por ejemplo Váyase A un punto Caliente Como hacen Los influencers Se van a los parques Principales Hacer rifas A través de preguntas Y están transmitiendo En vivo Y está Invitando a la audiencia Online Y está invitando A la audiencia Que va a llegar ahí 20 20 Y te esperamos En Metro Galería Local número 15 Y estamos En el pasillo Frente A un punto X Así que Ahí ¿Le parece bien Estos tips? Sí Muchas gracias Ok Ya le voy a decir Las correcciones Solo vamos con Glenda Ya le voy a decir Las correcciones De la página Para que lo hagamos práctico Estamos bien Ok Glenda No Solo Decirle Que Con respecto A eso De BTL Pues Me recordó bastante Con la influencia Que tiene TikTok Entonces Como son videos Entonces El llamado De atención En sí En hacer un video También es como Realizar A donde están Ubicados Haciendo un pequeño video Un pequeño corto Para hacer Un poquito más llamativo Solamente eso Exacto De hecho Hoy que hubo Los juegos Panamericanos Muchos hicieron Esa técnica De andar caminando Aunque algunos Le hicieron memes Porque caminaron Como 5 kilómetros Y caminando Y Lo editaron En el video Pero bien Esas son técnicas Repito OTL On the line BTL Ahí caminandito En un punto Caliente Un punto Físico ATL Si no tenemos TV Radio O periódico Las que ya les dije Son muy efectivas Pero tienen que tenerlas Tienen que tenerlas Presencia ATL ¿Sí? Above the line OTL On the line Página web Blog Redes sociales Todo lo que sea digital ¿Ok? Y TTL Es un mix Entre Estar haciendo Por ejemplo Aprovechen Cuando hay Hay muchas empresas Que han hecho Esos hacks Negocios pequeños Cuando están Por ejemplo Llegan Un canal Grande Y está Haciendo un evento Hubo un señor Que se fue a colocar Y tenía una camisa De una marca Entonces se iba a parar así Y eso fue impresionante Porque era Una ATL Estaba en una televisión Con microondas Estaban transmitiendo Y se llevó a parar La persona Como que iba pasando Y la gente Vio El uniforme Y se hizo Publicidad Gratuito ¿Ok? Ahí estamos Luego pues Estas que les acabo de mencionar Les van a ayudar mucho Les puedo mandar ahí El link también En Whatsapp Acerca de las cuatro Ahora vamos Con las marcas Que ya Nos quedan Veintiún minutos Para ver Que les he Analizado ¿Sí? En el caso de Hannes En Facebook Recomendaciones Hubieron Unos detallitos Que les voy a sugerir Por ejemplo Hannes Cuando hagamos Los Reels Sugeridos Hay un problema Cuando me tira Quieres convertir Tus fotografías En Reels El problema Es que se las tira Al revés Y hay que tener cuidado Porque me tira El texto Al revés No sé si se han percatado Pero sí estaba observando En el caso de Hannes Entonces los Reels Háganlos Sugerencia Tenga Aplicaciones Para hacer Online O En Canva O los que manejan Photoshop Tengan Digamos Ya las fotos editadas Aparte Y hagan el Reel Aparte No lo hagan Cuando él les sugiere Cuando usted hace un post Porque si ustedes se percatan Es un error Ahí de fábrica Del Facebook Él aparece al revés Entonces estaba viendo Una publicación De Hannes Que los tres No se leen Porque están al revés Porque el Reel Sin temor a equivocarme Pues se hizo Desde Desde La aplicación Que me da la sugerencia ¿Ok? ¿Qué más sugerencias? En Facebook Los Reels Acuérdense que Hay dos cosas Las historias Son para Como cuando Cuando Fíjense Lo voy a poner bien sencillo Tanto para Facebook Como Instagram Como son los mismos Hasta cierto punto Ya les voy a explicar Resulta de que Historia es esta Imagínense que le dice Glenda A su mejor amiga Fíjate que me pasó esto En la U Un ejemplo voy a poner Me gustaría pues Contar No sé si ustedes Se han percatado Que siempre dicen Story time De algo ¿Sí? Por ejemplo Que puede ser Que puede decir Hannes Story time De Una decoración Navideña Para una cliente O Story time De como Nos convertimos En proveedores De Un negocio local Restaurante Y que ponen Nuestras velas Estoy inventando Acaba Porque no he visto Al cien por ciento Todos los productos Pero Ahí Ahí vamos En esa línea Los stories Es como para ir contando Y que la gente Se vaya quedando Como pegada Y quien eres tú ¿Verdad? Obviamente Íbamos haciendo audiencia Ahora Como ya hay Tres tipos de audiencia Los desconocidos Los conocidos Y los fidelizados Si eso no Lo sabíamos Yo se lo voy a explicar Hasta la siguiente semana Que se llama El customer journey Es El camino del comprador ¿Sí? Donde ahí sabemos Que hay tres Hay tres caminos Hay tres etapas En el camino De la venta La primera Toda la gente Que anda Curioseando Que anda pues Ahí haciendo pues Scroll Anda ahí pues Revisando las redes sociales Son desconocidos Luego llegan personas Que nos conocen Porque ya nos compraron Ya les hablamos un poquito De tú a tú Y están luego Aquellos Que es la meta de todos Fidelizar Aquellas personas Que pues ya nos están comprando Y yo quiero que no se Me vayan para otro lado Pero eso lo vamos a ver Más adelante Entonces recomendaciones En Facebook Es que los stories Sean como pequeños temas Como pequeños storytelling De algo En los tres caminos Es decir Para los desconocidos Storytelling De cómo inauguramos Nuestra sucursal En Metro Galería Storytime De cómo empezamos A vender artículos No sé Para aquellos que son desconocidos Pues ese contenido Va enfocado ahí Qué pasaría Con los que ya me están comprando Acompáñame Este día Cómo nosotros Empaquetamos Este pedido Para Sandra Castillo Voy a usar nombres de acá Pero solo como ejemplo Sandra nos llamó Y pues Iniciamos una conversación Llegamos a un buen acuerdo Y ella decidió Pues comprarnos Estas Bonitas punteritas Para su bebé Que recién acaba de nacer ¿Ok? Ahí vamos en línea ¿Verdad? Creo que Esther Está tomando punter Ahí están las punteritas Que yo entiendo Que son para Para Babies O personas pequeñitas ¿Ok? Luego Por ejemplo Veo que Necesitas productos Para emprender Acompáñame Conocer la historia De Briseita Briseita Inició Con 20 dólares A vender Los moldes Para freidoras Ojo con esto Los tres momentos Van a ser diferentes No va a ser el mismo contenido Para todos los tipos De clientes Clientes desconocidos Contando un poquito Quienes somos Cómo nacimos Qué hacemos Storytime Para emprendedores ¿Ok? O acompáñame A saber Que como Briseita Una historia de éxito Que con 20 dólares Ella ganó tanto Quiere saber más Quédate acá ¿Ok? Y a otros emprendedores Pues Conocen Acerca de Briseita Estoy poniendo ejemplos Hipotéticos Y por último Pueden decir Acompáñame A conocer a Walter Walter Tiene 10 años De ser nuestro cliente Y él empezó Emprendiendo Y que no sé qué Entonces Por ahí vamos En los tres momentos Desconocidos Conocidos Y fidelizados ¿Ok? Así que Eso es lo que Lo que tenemos Que nosotros Realizar En el contenido Y voy a dar Una recomendación más Es el sentido De que Yo veo Que muchos De repente Al menos Poquito he visto De las tres marcas Pero Acabo de terminar Un curso De Instagram Y de Whatsapp Y voy a hablar De Instagram O Facebook Yo les digo Para los que No da pena Hablar O salir en video ¿Qué recomendación Les doy? Hagan videos En voz En off Y con su título ¿Sí? Páralo Porque muchos me dijeron No, Lico No me va a convencer Yo no quiero salir En pantalla Está bien Pueden compartir Videos Con una voz En off Esa es la segunda opción La primera Que sí sería De verdad La mejor Pues porque Todos queremos conocer Haniel ¿Quién es Haniel? Porque Así es Las marcas Pues son personas Son emprendedores Y casos Pues que la gente Quiere conocer ¿Ok? Entonces La primera recomendación Que sí se las Se las pido Es que interactuemos Que en los tres momentos Nosotros actuemos Salgamos al escenario Pero si me dicen No, 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 no No lo hago Entonces grave Voz En off Vaya poniendo Los videitos De los artículos Y vaya contando Un poquito De qué va Pero lleguemos A una tercera Que me diga Ni quiero salir Ni quiero grabar Voz en off Pues tendríamos Otras opciones O lo hacen Amistades Que son Microinfluencer Porque hay Microinfluencer Influencer Y superinfluencer Por lo menos En El Salvador Hay de diferentes niveles En España Hay de diferentes niveles En Estados Unidos Hay de diferentes niveles Pero para que tengan Una idea Por lo menos De uno A mil Digamos Es un microinfluencer De mil A diez mil Pues es un influencer Y ya un Superinfluencer Pues va a decir Mil hasta arriba Y ahí le van poniendo Mega Hyper Lo que sea Entonces por ahí Sería la tercera opción Ocupar personas Amigos Que son Microinfluencer Y se pudiera Pues con un influencer Mejor Y sabemos Que un superinfluencer Ya De repente Ya anda cobrando X precio Entonces Esa sería La tercera opción Para poder Promocionar Nuestras Nuestras marcas Con videos Y con audio Todo lo que se puedan Imaginar Y no se diga Pues los Facebook Live Transmisiones Pues en vivo Por algún evento Especial Esa sería Mi recomendación Y de ahí Pues revisando Las páginas Pues mi sugerencia Sería de que No hagan Eh Sugerencias De hecho Una común Es que Ponemos Todo el menú O sea En el fondo No puede decir No está mal Pero fíjense Que ahorita Ya no es muy recomendable Poner una publicación Y con muchas fotos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente anda Un poco rápida Mejor hágalo Por categoría Aquí estoy con Hania Ahorita ¿Ok? ¿Qué les recomiendo Por categoría? Acabo de ver Una publicación Que usted tiene Ahí donde aparece Permítame Fue del 15 de octubre Aparece En bolsas De dulce Paletita Manguito Luego aparece En sopita Pancito Eh Consejo Consejo Eh No está mal Porque la gente Puede ver variedad Pero realmente Para ponerle El toque Eh Puedes hacer Tres opciones De publicación La primera Que haga segmentos Por categoría Eh Para los que van apuntando Si no tienen ustedes Su gama Definida Y líneas De productos Eso es lo primero Que yo hago con las empresas Cuando hacemos Una auditoría De marketing Les explico En palabras sencillas Tener gama Y líneas Es lo siguiente Le voy a hacer rapidito El análisis A A A Hania Yo veo que tiene Le voy a ir contando Dulces Sopitas Pancito Estos son como Frescos Solubles Algo así Eh Sí Hay como Para preparar El té Creo yo Ahí hay unos Eh Marindo Que sería Como Golosina Ok Luego hay unos Quiero ver No sé si son Como Tiendra De ahí tenemos Bolsita De No sé si es Ahí si no No comprendo Entonces Ahí es bien Importante A Ordenemos Por gamas Y por líneas Si tengo Artículos Del hogar Haga Artículos Primero hagamos De lo grande A lo pequeño Nuestras marcas Es decir Primero Que es lo grande Artículos Para el hogar Artículos Que son Para la casa Ojo con eso No es lo mismo Que sea para la persona Y que sea para la casa Familias Es familia Papás Adolescentes Niños Esa es una gama Familia Hogar Es todo lo de la casa Para el baño Para la sala Ok Casa Personas Luego tenemos Accesorios Y luego podemos tener Comestibles Así se ordena En marketing La gama Y después Empieza a contar Cuántas tienes Para familia Son para Adultos Para niños Para bebés Esas son las líneas De productos En auditoría de marketing Eso se hace Ordenar gama Vaya de lo grande Y luego a lo específico Para que Le pongo un orden Y en las descripciones Póngale Unas cuantas Notitas Ahí para que Pues la gente Se ubique De qué es el producto Pero recomendación Es que Se desglose En gamas Y líneas De productos Si No nos habían Comentado eso Pues esa es mi Recomendación Para Hannes Gamas y líneas Y si quieren que se los diga Con una marca No voy a decir el nombre Pero A mis alumnos De marketing Eso les da problemas Las gamas y líneas Yo les pongo bien fácil Una marca de hamburguesas Tiene bebidas Tiene la hamburguesa Tiene ensalada Tiene postres Y tiene bebidas Y así Bebidas Pues tiene Bebidas frías Bebidas calientes Y así Se van ordenando Eso es lo primero Que hacemos Para los alumnos De marketing Cómo ordenar la gama Primero las divide Todo lo que ofrece En general Repito Bebidas Hamburguesas Ensaladas Postres Y decíamos Lo que son Accesorios O juguetitos Si Usted los ordena Y ahí va bajando A veces A veces Para cada uno Y esa es una sugerencia Para que ustedes Vayan ordenando Sus mercaderías Y no saturemos De una vez Toda la Lo que tiene Sus ventajas Y tiene desventajas La ventaja Que al menos Sabe de qué va Pero para ir Poco a poco Y no saturarnos Pues un día Hablar de sopita Hey Que no te agarre El hambre Tómate una sopita Maruchá ¿Ok? De repente También se hacen Y ese es el siguiente Consejo que voy a dar Para cerrar con Hannes Es que establezcan Horarios De publicaciones Y días De publicaciones ¿Por qué? Porque Cada día Tiene como Su afán ¿Verdad? Hay días En los que Se nos apetece Tal cosa O esto O por temporadas Hay productos Que son más demandados Por ejemplo La quincena Y fin de mes Productos de primera necesidad ¿Ok? El paguito De ahí entre semana Los antojitos ¿Sí o no? Uno dice ¿Qué hago? Un relax en la mañana Un postrecito En la tarde Un antojito ¿Ok? Entonces ordenemos Por horario Que podemos estar nosotros Haciendo la programación ¿Sí? Si es para el hogar Obviamente Igual Entra en 15 y 30 Pues si yo quiero mejorar Algo en mi casa Pues entra en 15 y al 30 ¿Ok? O temporadas de fin de año Que los que venden mucho Son pues las Las parterías Venden mucha pintura Rodillos para pintar Brochas Y así vayan viendo Las temporadas Cómo las ordenan La agenda Así que Cierro con Hanel Que sería Esther ¿Cómo queda? Ahí he tratado De hacerlo más rápido Adelante Muchas gracias Sí, bastante He tomado Las 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 sugerencias Le agradezco mucho Y vamos a comenzar A ponerlas en práctica Excelente Así es Veo que tienen Algo de maquillajes Esther Son ¿Cómo se llama? Protectores solares Ah, ok Protectores para la piel Ok Va Entonces repito Ordenen La semana Primero Ordenen el mes El contenido Para quincena Fin de mes Serían artículos Que normalmente Cuando hay pago Ya se puede anticipar Entre el 11 y el 12 Del mes De ahí Ir preparando a la gente El paguito Que pueda estar De Hanel Y así los demás ¿Ok? Los que venden ropa O accesorios Por ejemplo Boltones para los que Trabajan en empresas ¿Qué tipo de bolsón Va más para alguien Que trabaja en Interferia? ¿Qué tipo de bolsón Va más para alguien Que sea ejecutivo? Que sería el caso De HGMR Creo ¿Sí? Así que vamos Con la siguiente Que sería Perdón Diagnoanálisis Empecé al revés Empecé el último Primero Pero Todavía nos queda Un ratito Diagnoanálisis Está presente Por acá Y gracias Esther Por interactuar Gracias Michelle Sí Diagnoanálisis Ok Veo que ahorita No sé si Tiene poquito La página Porque vi Pocas publicaciones En enero Comenzamos Ah ok Ah pues quizás No me había No me había Percatado acá Fíjense que Comentarios En Instagram Para ambas marcas Que sería Handel Y DGMR Consejo sería Que en Instagram Fíjense que hay una Cuestión Obviamente Pues estamos aprendiendo Que se Se utiliza Menos textos Posible Tiene que ser Un 80% Y quizás 90% De imágenes Si vamos a utilizar Pos En Instagram Es decir Casi no se acostumbra A poner mucha lectura Porque en Facebook Si se permite Colocar pues Lo que es Eh Lectura Pero tampoco Muy saturado Que sería Mi recomendación Estoy viendo Vamos a abrir Una publicación Acá Para el caso De ustedes Fíjense bien Eh Si veo que Ponen horarios Eh Las entregas De resultados Son un laboratorio Clínico ¿Verdad? Entonces Yo recomendaría Eh Por temporada Digamos Que Eh Hacer lo mismo Que le dije a Esther Hacer las gamas Y líneas ¿Cuáles serían Las gamas De ustedes? Obviamente Pues Eh Eh Aquí acabo de ver Tenemos por ejemplo Lo que son exámenes De De rutina Acuérdense que hay Química sanguínea Si Si me ayuda Porque ustedes Pues tienen más Más conocimiento Pero Me recuerdo yo Que hay Química sanguínea Hay este Exámenes Por ejemplo Aquí está un Perfil Lipémico Entonces Hagan las gamas Y líneas ¿Sí? Hagan las gamas Y líneas ¿Cuáles serían? Como los Servicios Más fuertes En gamas Y luego Por líneas ¿Sí? Y de ahí Pues Mi recomendación Sería Que en Instagram Eh Hacer como Pequeños Stories Ah Le voy a decir Tende mi experiencia Porque fíjense que yo Como siempre he trabajado En venta Por ejemplo Un día Yo en mi En mi Facebook Comentaba los temas De 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 por qué es necesario Hacerse por ejemplo La química Y empecé a platicarme La importancia Porque vemos esto Vemos lo otro Entonces se puede Hacer una Explicación Que son exámenes Que si son necesarios Para Porque no todos Acostumbramos Hacérnoslas al menos Una vez al año Y es como un vehículo Es decir Sabía que Nosotros somos Como un vehículo Una vez al año Es importante Hacernos una química sanguina Investir en tu salud Para evitar Problemas más severos A futuro Con los riñones Eh Con el hígado Con Eh El azúcar Etcétera Ok Entonces se puede Hacer la agenda Para ver Exámenes de mantenimiento Exámenes De emergencia Sí Exámenes Se me ocurre De Pues recetados Porque hay un diagnóstico Que necesita el médico Entonces le sugeriría Hacer una agenda Para el público De exámenes recetados ¿Sí? ¿Qué esperaría En diagnos Análisis? Luego sería Para los que Como yo Yo muchas veces No estoy esperando Que Ir a pasar consulta Sino que pues Me hago Me anticipo Porque en el sistema De salud público Eh Hablando de Asegurado A veces se Se lleva un protocolo Eso Y a veces No me gusta Esperar Entonces mejor Decido yo Ir a una vez Eh Cuando me toca el año O a veces dos veces al año Para ver Cómo estamos En los niveles Eh Requeridos Para tener una salud Por temas Personales Entonces Mi recomendación Sería eso Y en este caso Cuando solo son servicios Los que se dan Y no es un producto Como tal Y Eh Como hay políticas Según Instagram Y también hay políticas En Facebook ¿Verdad? Donde no se pueden mencionar Ciertos Criterios Eh Ya que estos son Como Baneados Puede ser que Pueden bloquear La página Como tal ¿Verdad? Sí O restringir La publicidad Eh Como dice Que en Instagram Es poco texto ¿Verdad? Sí No sé En este caso Qué tipo de Situación Se podría llevar En este tipo De publicidad Vamos a hacer algo Fíjense que yo Ahorita Como esta Primera semana Hacemos un poquito De teoría Hay una técnica Que utilizo Que son El ABC El A es para Público El B es para Sector privado Y el C para Personas en general Es decir Administration Eh Alcaldía Gobierno Todas las dependencias De gobierno Entran en la A En la B Business Business Micro Emprendedor Pequeño Medial Y grande Y luego Con Consumer O client Clientes Que es la C Entra pues Familias Jóvenes Entonces Una recomendación Sería Que pueda Ser Contenido Que pueda Ser Un análisis De Seguir Digamos Yo siempre Lo que recomiendo Son dos cosas Hacer un análisis En Google Trend Yo le voy a escribir Ahí porque El tiempo se nos agota En Google Trend Nosotros podemos Ver para Laboratorios Clínicos Cuáles son Las palabras Claves Y los temas Que no nos Pueden bloquear Por Algunas Políticas De las redes Sociales Ok Entonces ahí Analizamos Que le puedo Comunicar A Administration Que son Empresas Del sector Público O instituciones Del sector Público A mí se me Ocurre mucho A veces Se hacen Alianzas Por ejemplo Para personal De nuevo ingreso Siempre le piden Exámenes Generales Y Y serología Entonces puede Hacer un Paquete Para Empresa Sector Público Luego para Sector Privado También piden No todas Pero una empresa Si pide Exámenes Médicos Entonces Hacer publicaciones Separadas Para sector Público Para sector Privado Y para Personas Normales Que de repente Quieren hacer Sus exámenes De rutina Y ver cómo Está la salud Y evitar Algunas Enfermedades Entonces En Instagram Sería Imágenes Que despierten La atención Y con un Mensaje Corto Y breve Pero depende Del público Repito Administración Pública Empresas Privadas Y clientes Esa es mi Recomendación Para que empiece A traer Esos tres Sectores Y ahí Paulatinamente Yo les voy a dar Un menú Un poco más amplio Porque voy a Les voy a dar Nueve Nueves De esos tres Se sacan Tres por cada uno Técnicas Para llegarles A todos los públicos En esas tres Áreas Público Privado Y personas Normales Comentarios Michelle Hola Ok Ahí estábamos Con Diagnosis Y por último Pero ya nos Pasamos Solo dos minutos Más Teníamos Lo que es Los bolsos Accesorios Me llamó La atención Creo que era Un Un termo Digital Y ahí hay mucho Que poder aportar Me llamó la atención Porque como Está la imagen Se puede Aprovechar De contar Un poquito Pues acerca De cuáles son Las funciones Que hace El termo No sé si tiene Bocina Porque Tengo acá La descripción Pero se pueden poner Stickers Se pueden poner Algún reel Donde esté Por ejemplo Echando el cafecito Para que La atención O una lechita O sea Acuérdense que hay que jugar Con un solo producto Jugar varias cosas Una historia Alguien que es Un lechero Que admiro yo Yo soy súper cafetero Mañana, tarde y noche De hecho Aquí tengo mi café Para cerrar la noche Y A ir jugando Con ese termito Alguien que esté tomando Su lechito Alguna musiquita De la vaca Lola Para los niños O alguien que esté oyendo Música electrónica Me dice por favor De Deje mar Que hace el termo Cuáles son las funciones Porque veo que está El reloj O no sé qué tiene Ahí Temperatura No hay alguien De Deje mar Que me compartieran Ahí la La página De Instagram Está el termo Digital Y Landyard El reloj Es para niños De los Personajes De series Favoritas No están Entonces Si no están Un minuto Para cerrar Recomendaciones Pues Instagram Es más práctico Bastante visual Pero Siempre colocar Un post O repito Puedes usar 80-20 80% Y Aproveites De utilizar Texturas Para que no quede Solo pues La foto Como tal Sino que de repente El reloj De niños Un círculo Un triángulo Acuérdense que Depende de la edad Así son las figuras Que nos atraen Las figuras geométricas Algunas texturas Y algunas palabras claves Y call to action De verdad Que eso también Lo vamos a ver Específicamente En el lanzamiento De campaña Y utilizar También Que hay un error Común Es que Si están bonitas Las fotos Pero Siempre Pongan Texturas Me refiero A plantillas Creen ustedes Sus propias plantillas Arriba Abajo Izquierda Derecha Y tienen que brandear Porque siempre se lo digo A la gente en Instagram Quienes son O sea Yo sé que está el logo Pero tienen que brandear Tienen que brandear Nike Puma Todas esas empresas Siempre están por ahí En un lugar Sus logos Su marca Su eslogan Para que la gente Vaya siendo el famoso Top of mind Así que Vayan creando sus plantillas Como repito Con colores institucionales La siguiente semana Les voy a compartir La psicología del color Para que aprendan A utilizar Ya colores propios De su marca Y que son los más acordes Así que Me gustaría Alguien que quiera Ser voluntario Algún Aporte Digamos Que le pareció Positivo Interesante O negativo De la clase De hoy Para poder cerrar Adelante Yo te cheque Sí Este Pues a mí me parece Que he aprendido Algo distinto De que yo soy como Yo soy licenciado De laboratorio clínico No tengo nada que ver Con el área Digital O marketing Sí me gusta aprender Porque en cada uno De los trabajos Donde he estado Casi siempre me ha tocado También la publicación Así que Amateur ¿Verdad? Tranquila Aprendiendo en Word Y terminamos En Canva Y así vamos Poco a poco ¿Verdad? No se preocupe Pues prácticamente Eso del mercado Depende También como Dice usted De las edades De la red social Que se va a usar El producto O la O el servicio Que se venda Realmente Que sí se está Aceptando Todos los Consejos Que nos está dando Porque de alguna Forma Cada uno Ya sea Que tenga Un emprendimiento Que lo quieran hacer O un negocio Como tal Nos va a ayudar A que podamos Reforzar Todas las herramientas Los que no tenemos Nada que ver Con la marketing Ok ¿Algo negativo? ¿O ha estado Todo positivo? ¿Interesante? Negativo Quizás Por el momento No Solo que no le contesté En su momento Cuando me preguntó Porque Tuve un detalle Aquí con Con mis niños Pero de lo contrario Pues Estamos en confianza Muchas gracias Gracias Aquí me están Me están Llamando la atención Mire Delmi Es Delmi DGM DGM Pero Si está ahí Ella dice que no podía hablar Pero Al final Pues hablé de su marca Y creo que están Los compañeros de testigo Que les di Acerca de DGM Que eran Los es para niños Superhéroes Langer Y Los termos digitales Que yo veo que la temperatura Es la que le marca Me imagino que para helado O caliente Ella nos puede decir Después Así que Bendiciones Y que descansen Ahí pone Que aprendieron mucho Nos vemos mañana Y le mando pues Un abrazo Y muchas Bendiciones Tengan un feliz descanso Y feliz provecho Para el nochecito Nos vemos mañana Buenas noches Buenas noches Para servirles Bendiciones Feliz noche Saludos Buenas noches a todos Un gusto Que descansen Bendiciones Saludos Gracias Yaclis Gracias María del Carmen Buenas noches Gracias Mauricio Delmi Que descansen Saludos